En el mes del mundo vuelvo a la sola vida, pues solo quede, y si les pido, no sabe, y te voy, y te voy, y te voy, y te voy, y te voy. En el mes del mundo vuelvo a la sola vida, pues solo quede, y si les pido, no sabe, y te voy, 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 y te voy. No hay sonidos ahí en su lado, vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!